¿Qué es el colegio de la pintana? 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 Hemos dejado cartas y pasan los meses y nadie nos recibe, nadie nos da una explicación. Nos dicen que tenemos que comprar 60 hectáreas para hacer un proyecto. Y esto son 300 personas, necesitamos 5 hectáreas, 4 hectáreas, pero no necesitamos 60 hectáreas. Entonces no entiendo que no hayan pensado en la gente más humilde, en la gente que aprovecha ese colegio y ese colegio se creó para gente sencilla. Gracias Juan Pablo. Juan Pablo Alessandri, empresario inmobiliario, haciendo una denuncia respecto de la imposibilidad que tiene para construir viviendas sociales en pos de la gente que vive en el sector de La Pintana, región metropolitana.